Música Mita un pilar Nacía y era Un salidor lastimado mi bandera Mas de viento que arvienta me manda Pueblos que me bailan, pues en mi tequina Mino por ayuda, comana, chungu no quiera Comillo pata queda de tranquera Me da un cual niña, pingana, gallero Y ama mi viejo, como son saca que vida Viejo taperea, viejo tapaminta Viejo de buracu, guta queda bandero Viejo taperea, viejo tapaminta Viejo de buracu, guta queda bandero Viejo taperea, viejo tapaminta Viejo de buracu, guta queda bandero Viejo de buracu, guta queda bandero Mi no pariúna tu mano sin sabatera Tu mijo pata queda de tranquera Mi dongo ahí a brindar a gallero Y ama mi viejo que vos sos esta tu vida Mi no pariúna tu mano sin cunucera Tu mijo pata queda de tranquera Mi dongo ahí a brindar a gallero Y ama mi viejo que vos sos esta tu vida Y eu ta pereya, y eu ta caminta Y eu te buraco cuta queda bandero Y eu ta pereya, y eu ta caminta Y eu te buraco cuta queda bandero Y eu ta pereya, y eu ta caminta Y eu te buraco cuta queda bandero Y eu ta pereya, y eu ta caminta Y eu te buraco cuta queda bandero Y eu te buraco cuta queda bandero